Me vas a formar el número 18 Hola, soy la maestra Wendy, creadora de mi escuelita de apoyo.com En este video comparto con ustedes un material didáctico para trabajar las matemáticas de una forma divertida Este material es conocido como tablero de valor posicional o contador de unidades decenas y centenas, como desees llamarlo Realizar este material es súper fácil, ya verás lo mucho que nuestros niños se divierten y aprenden Solo tienes que elegir entre los diferentes diseños que he creado para ustedes A color, a blanco y negro, de tres cifras o de cuatro cifras Al final del video te explico cómo descargar estas plantillas en PDF gratis Ahora sí, empecemos Yo seleccioné este diseño para hacer mi tablero Y ahora lo que haré es plastificar Si no tienes enmicadora, solo basta con pegar la hoja sobre una cartulina Y si lo deseas forrar, con papel adhesivo transparente conocido como papel contact Ahora voy a recortar cada una de las tiras de números, el tablero y las pestañitas Voy a sacar mi tabla de corte para utilizar el cúter Y voy a hacer estos cortes sobre mi tablero Y nos quedará algo como esto Ahora colocaremos cada una de las tiras de números por donde recortamos de esta manera Ya para finalizar vamos a pegar las pestañitas triangulares en la parte de arriba Y los pequeños rectángulos en la parte de abajo Y listo, hemos terminado nuestro tablero de valor posicional Este es un tablero de tres casillas para números de tres cifras Pero también está la plantilla para hacerlo de cuatro cifras Eso depende de la edad del niño Pero este material puede servir para niños de segundo hasta sexto grado de primaria Me vas a formar el número 18 Es un excelente material para trabajar el conteo de forma oral y escrita Así como el valor posicional de las cantidades Y ya te diste cuenta que es muy fácil de elaborar De acuerdo a la edad del niño le pedimos que represente un número en el tablero Incluso podemos trabajar las sumas, restas y las tablas de multiplicar Este material lo podrás descargar gratis en mi página web El link te lo dejaré en la descripción En este post te describo un poco sobre cómo realizar y cómo utilizar este material Al final encontrarás dos botones de descarga Puedes utilizar cualquiera de las dos opciones y descargar el PDF Este material puedes utilizarlo en casa con tus hijos o si eres maestro con tus alumnos Puedes realizar algunas competencias entre ellos y de esa forma motivarlos Espero que estas estrategias y este material que he compartido contigo Te sean de mucha utilidad Y si así fue regálame un me gusta Y si aún no te suscribes a mi canal te invito a que lo hagas Nos vemos en el siguiente video Bye Bye